Lo otro que ha adquirido importancia en nuestra actualidad y para entender en particular, mucho más importante que la vacunación anteriormente descrita, es la vacunación contra papiloma virus humano o PBH. De lejos de nuestro medio, la causa más importante asociada a SADSERVIS es algunos serotipos o subtipos de papiloma virus humano. Bueno, entonces, esta vacuna está obviamente dirigida contra ciertas variedades de infecciones de transmisión sexual dadas por PBH, ¿no? Asociadas por el desarrollo de S.A. del cuello uterino y las llamadas también con dilomas o verrugas genitales. Importante, existen hasta 32 serotipos o subtipos. Lo que tienes que tú memorizar y no olvidar es la que están asociadas a dos componentes clínicos. Verrugas genitales 6 y 11, 6 y 11 y SADSERVIS 16 y 18. Actualmente existen dos componentes comerciales para estas vacunas, Cervaris y Gardasil. No te olvides, verrugas genitales 6 y 11 como subtipo o serotipo y SADSERVIS 16 y 18. Son vacunas preventivas. Entonces, tú tienes que analizar que esta vacuna va a ser aplicada para evitar la aparición o la posibilidad posterior de la aparición de verrugas genitales o SADSERVIS. En otras palabras, debe administrarse si tu grupo etario son damas o mujeres antes de inicio de relaciones sexuales. Vacunas preventivas basadas en partículas de la cápsula del virus. Esto es lo que marca la diferencia con las vacunas que hemos visto anteriormente. Mira, el componente más importante de ellas es partículas, pero de la cápsula viral. No te olvides, no contienen ADN viral del núcleo. Su capacidad de infección queda totalmente anulada. Tres dosis en un año y la forma de administración intramuscular. Mira, esto sí es evidencia. ¿Sirve o no sirve esta vacuna? Mira, mira, la evidencia. Vacunación sistemática frente a papiloma en niñas de 11 a 14 años. La eficacia, esto fue publicado en el 2010, la eficacia superior al 98%. ¿En la prevención de qué? De NIC-DOX y CA-IN-SITU. Por los serotipos que habíamos mencionado, 16 y 18. Y mira la eficacia que llega al 100% para verrugas genitales. Que has visto en tu práctica diaria, en gestantes, en damas, que son altamente prevalentes. Esta vacuna sí es eficaz y es segura. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Y la protección te va a dar para lo que es posibilidades de service y también la posibilidad de reducción de verrugas genitales. Como tú sabes, el tratamiento de las verrugas genitales en nuestro medio simplemente es la cauterización o el electrocauterio o la crioterapia, porque no se ha demostrado que la administración de componentes tópicos sean eficaces. Por eso lo que adquiere la importancia de esta vacunación. No te olvides, es eficaz y lo que quiero remarcar es el componente de los serotipos o subtipos. Verrugas genitales, 6 y 11 y CA-D-SERVIS, 16 y 18. Verrugas genitales con dilomas, con dilomas muy frecuente en nuestro medio. ¿Ya? Entonces, esto también es evidencia para demostrar cómo había el efecto de placebo y la vacunación, el efecto de placebo y, para lo que habíamos comentado, episodios asociados a NIC-2 o CA-D-SERVIS in situ, ¿no? Entonces, pregunta 37. Sobre las vacunas contra papiloma virus humano, indique la que no corresponde. ¿Está indicado vacunar a niñas de 11 a 14 años? Habíamos visto que sí, ¿no? Hay un trabajo y nuestro amigo es una de las recomendaciones. ¿Su eficacia es cercana al 100% en la protección contra NIC-2 y CA-D-SERVIS? Está dentro del 98%, o sea, es cercano al 100%. C. ¿Protege del CA-D-SERVIS, pero no de las verrugas genitales? Falso. También protege contra verrugas genitales y, en ese caso, se había demostrado en el trabajo mencionado que la eficacia podía llegar hasta el 100%. Esto es incorrecto, ¿no? ¿Pueden ser administradas en varones? ¿Sí o no? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Obviamente no va a ser por el problema del CA, ¿no? Pero, oye, el componente, habíamos visto, es altamente, altamente prevalente con dilomas y en un grupo etario de los llamados HCH, los hombres que tienen sexo con hombres. Es una de las enfermedades asociadas, obviamente, también a un inmunocompromiso por VIH, pero que sí se da en nuestro medio con prevalencia importante, ¿no? ¿No está recomendada en mujeres que ya iniciaron vida sexual activa? Obviamente que sí, porque en este compromiso, en este contexto, ya se produjo lo que es la introducción o la infección por papiloma virus humano. La idea es la prevención. Entonces, respuesta, sí. Eso es lo incorrecto. Protege del CA de Cervis, si es correcto, pero también de las verrugas genitales. Treinta y ocho. Las vacunas contra papiloma están compuestas por... Te había dicho que algo importante que las diferenciaba de las anteriores. Era la presencia de... Correcto, doctor. Caxi del virus. Treinta y nueve. La vía de administración de las vacunas contra PBH es... Intramuscular. Tres dosis. Tres dosis intramuscular. Bien, lo otro importante es vacunación frente a grupos principalmente adultos mayores. Vacunación frente a herpes zóster. Para que recuerdes, el herpes zóster va a ser la reactivación de la varicela que hemos adquirido como infección primaria en la infancia. Tú recuerdas que el exantema clásico de la varicela, luego de esto, este virus va a permanecer en un estado de latencia a nivel de los ganglios. Y luego, en la etapa adulta o en alguna etapa de nuestra vida, va a producirse una reactivación. Pero ya no va a ser como el clásico exantema, sino va a ser la presencia del llamado herpes zóster. Para los que han visto, no olvidarán que son afectación principalmente en los dermatomas, principalmente toráxico a nivel facial. Y es algún componente asociado a un dolor característicamente de tipo urente o el dolor neuropático. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? ¿Por qué es importante esto? No tanto por el componente dérmico, sino por la secuela posterior. En los pacientes con posibilidad de desarrollo de herpes zóster, el tema va a ser la recurrencia de este cuadro y la asociación a la aparición de neuralgia posherpética. Y obviamente dolor neuropático. Para los que han tenido en su práctica pacientes con esta afección, se recordarán que es uno de los dolores obviamente más intensos y más difíciles en su tratamiento. En base a este concepto es que se desarrolla esta vacuna, justamente con el contenido, el objetivo de disminuir la recurrencia, disminuir el dolor y disminuir la posibilidad de casos asociados a neuralgia posherpética. Es una vacuna de virus atenuados. Se administra, a diferencia de la anterior, que era por vía intramuscular, esa es por vía subcutánea. La respuesta inmune se mantiene un mínimo de 36 meses. La plena inmunidad a los virus herpes zóster se manifiesta a los 6 meses de la inyección, dosis única 0.65 a nivel del lectoides. Esto es, si es eficaz, en reducir lo que habíamos mencionado, la incidencia en neuralgia posherpética, incidencia de nuevos cuadros de herpes zóster o si la reducción de la carga de la enfermedad inicial, si es altamente eficaz. Puntuación en base a la gravedad de la enfermedad, también comparar a vacunados contra placebo. Entonces, pregunta número 40. ¿La vacuna contra el herpes zóster consiste en...? Virus vivo atenuado. Recuerda, el herpes zóster, que es la reactivación de la varicela. Indique lo incorrecto referente a la vacuna contra el herpes zóster. A. La máxima inmunidad se evidencia a partir de las 6 semanas de aplicada la vacuna. Habíamos mencionado que sí. B. Al tratarse del mismo virus de la varicela zóster, la vacuna está indicada en algunos casos también para proteger contra la varicela. Una cosa es la reactivación de la varicela, es el herpes zóster. Pero otra muy diferente, que la vacuna contra el herpes zóster, yo la pueda aplicar para varicela. Ese es incorrecto. Respuesta B. Ese es incorrecto. Al tratarse del mismo virus de la varicela zóster, la vacuna está indicada en algunos casos también para proteger contra la varicela. Tratamiento de herpes zóster, fármaco de elección, aciclovir, dosis, 800 miligramos, 5 veces al día, lo más precoz posible, ¿no? En promedio de 5 a 7 días. 42, sobre la eficacia de la vacuna contra el herpes zóster, está demostrado. La eficacia es mayor en grupos poblacionales de mayor edad, eso es cierto, en grupos etarios de adultos mayores. Disminuye la incidencia de la neuralgia posherpética, que es importante porque da calidad de vida. Disminuye la incidencia y gravedad de los cuadros de herpes zóster, sí, la recurrencia. Disminuye la severidad de la neuralgia posherpética, también es correcto. Respuesta, todas las anteriores. Vacuna antifiebre amarilla. ¿Por qué es importante? Porque sigue siendo prevalente y es una de las enfermedades endémicas en nuestra, principalmente en zonas de selva, selva central, o cuencas. Mira, nosotros somos parte de la geografía donde existe el riesgo de transmisión de la fiebre amarilla. Y nuestras cuencas, mira, hasta 14 cuencas, vas a encontrar la existencia del vector. Esto es dado por la OGE, donde los grupos etarios, y principalmente es población económicamente activa, porque esa población es la que va a trabajar en las zonas llamadas endémicas, ¿no? En las zonas en actividades madereras, mineras, y en esta población es donde se da mayormente la enfermedad. La geografía es propicia a nuestro medio, ¿no? Entonces, conceptos teóricos. ¿Qué tipo de vacuna es? Virus vivos atenuados, ¿ya? Cultivados en embriones de pollo, al reconstituirse se obtiene un volumen de 0,5. Los excipientes, todo lo que mencionas, importante. Acá también es importante, tiene como excipientes un antibiótico, amino glucósidos como neomicina, polimixina. Entonces, es importante también que tengas cuidado, no solo, siempre se pregunta, ¿no? Si tienes el concepto de alergia al huevo, esto es por el componente que son, cómo son cultivados, pero también tienes que tener en cuenta si el paciente tiene antecedentes de reacciones a alguno de los componentes de los excipientes. Entonces, vacuna contra la fiebre amarilla. Así como habíamos visto que en influenza estacional, o influenza H1N1, la CDC recomienda en determinados grupos etarios, en fiebre amarilla, más importante es que tú sepas en quién está contraindicado. Recuerda que en influenza era menores de 6 meses. En fiebre amarilla, esto va a bajar hasta menores de 4 meses de edad. En gestantes, en inmunocomprometidos, en fiebre o enfermedad aguda, personas con hipersensibilidad a esos antibióticos que son parte de los excipientes, principalmente neomicina o polimixina, antecedentes de alergia al huevo y patologías como timoma. ¿Por qué es importante? Porque en nuestro medio tenemos el triste, el triste antecedente de que la administración de esta vacuna en forma inadecuada generó en estos grupos de riesgo la afección, la enfermedad, llamada enfermedad viscerotrópica. ¿Qué quiere decir esto? Hace poco, ustedes recuerdan de que hubo el problema del sismo en ICA. No sé a quiénes de nuestras autoridades se le ocurrió como una medida política demagógica vacunar en ICA. ¿Ya? Vacunaron contra fiebre amarilla y después se reportó dos casos de mortalidad asociados a fiebre amarilla. Uno de los casos fue un paciente que en ese entonces no se tenía el dato, pero tenía una patología asociada al timo. En ellos generó la vacunación un componente visceral dado por también un componente condicionado por falla hepática, falla renal. Ese componente que se adquiere luego de la administración de la vacuna contra fiebre amarilla en estos grupos de riesgo se denomina enfermedad viscerotrópica. Entonces, estos son los grupos a los que no debes vacunar. En los últimos años se ha sumado a estos grupos adultos mayores. Por encima de 65 años tampoco deben recibir la vacuna. Salvo anterior, súmale adultos mayores. Avanzamos. 43. Una persona vacunada contra la fiebre amarilla es muy probable que logre protección inmunitaria por el laxo de... Si estos te preguntan en el Perú, en nuestro medio, la norma dice que la protección es de por vida. De por vida. Pero si lo preguntaran y emplearan el concepto de OMS o el Reglamento Sanitario Internacional, ellos aparte recomiendan un refuerzo a los 10 años. Entonces se entiende en lo que es en nuestro medio y lo que es a nivel internacional. ¿Ya? 45. Caso clínico. A los 10 días después de recibir la vacunación antiamarílica, una persona de 35 años inicia con cefalea, fotofobia, trastorno del sensorio. Al acudir a la emergencia se demuestra con agitación psicomotriz que evoluciona a ictericia, falla hepática, ¿no? hematemesis y melena. ¿Cuál es el diagnóstico? 35 años lo vacunaron contra fiebre amarilla. La aparición de esta condición clínica, eso se llama, no te dice si la persona tuvo algún factor de riesgo que contraindicaba la vacunación. Solo te dan el cuadro clínico. Esto se llama exacto, doctores. Recuerden y ustedes ya saben en qué grupos está contraindicado. Para culminar, miscelánea de todo lo anterior, a ver, 46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Las células dendríticas pueden originarse en la diferenciación mieloide y linfoide. Esto es correcto, doctores. B. ¿Los monocitos pueden diferenciarse tanto en macrófago como en células dendríticas? Esto lo vemos, monocitos a nivel sanguíneo y los macrófagos a nivel tisular. C. ¿Los granulocitos se diferencian por la vía linfoide? Nada que ver, ¿no? Linfoides, linfocitos tipo B y linfocitos tipo T. Eso vendría a ser lo incorrecto. Los granulocitos no se diferencian por la vía linfoide. 47. Nuevamente, los órganos linfoideos primarios son los órganos linfoideos primarios habíamos dicho que son dos principalmente, la médula ósea y el timo. pero recuerda que si te agregaban como posibilidad de clave hígado fetal también puedes considerarlo como órgano linfoideo primario. Entonces, los órganos linfoideos primarios son la médula ósea, el timo y el hígado fetal. Clave B. 48. El tipo de células predominantes en la corteza del ganglio linfático es en corteza. Respuesta B. ¿Te acuerdas? Corteza para corteza y médula. En corteza lo más predominante linfocitos tipo B. 49. ya lo mencionado en anterior y múltiples oportunidades. Inmunoglobulina que atraviesa la barrera placentaria. A. G. Y acá te quieren complicar. G1, G2, M y la E, B y C. Clave E. Sabes que la inmunoglobulina que pasa la barrera placentaria es tipo G que tiene cuatro subtipos. Respuesta E. 50. Con respecto a la presencia relativa de las inmunoglobulinas en el suero humano. Te están preguntando concentración. La IgG3 es la más abundante. ¿Te acuerdas de los cuatro subtipos de G? La más abundante era la tipo G1. Correcto. La IgE es la más abundante. Al revés. ¿No? La E es la que tiene menos concentración. C. La G1 es la más abundante. Correcto. Y la E apenas detectable. Esto es correcto. Clave C. 51. Caso clínico. Ah, este caso clínico es bien bonito, importante. Mira. Varón de dos semanas, hijo de madre con infección por VIH. Presenta el ISA-VIH reactivo. ¿Puede concluirse que? 30 segundos. A ver, doctor. Tengan las claves. Respuesta a ver, analicemos el contexto clínico, ¿ya? Varón de dos semanas, es un neonato, el antecedente importante, que la madre tiene infección por VIH. Dosan en el recién nacido, el ISA para VIH y sale reactivo. Están preguntando qué es lo correcto o qué podría concluirse. A. ¿el neonato presenta diagnóstico de VIH? ¿Por qué no? O ¿por qué sí? Es un ELISA, está reactivo. ¿El neonato presenta diagnóstico de infección por VIH? Para saber eso, quizás no se ha mencionado en la clase, pero la idea es que ustedes deduzcan el concepto teórico. Se los van a decir más adelante, pero lo que tendríamos que saber para responder esta pregunta es cómo se hace el diagnóstico de VIH en los recién nacidos o en población pediátrica. Entonces, la pregunta es, ¿el ELISA para VIH sirve en esta población? La respuesta es no, no sirve. Y el concepto es, primero, ¿qué es lo que te dosa el ELISA? ¿Qué es lo que te mide el ELISA? Un ELISA para cualquier infección o enfermedad, ¿qué es lo que te marca? La presencia de anticuerpos. Anticuerpos. Un ELISA reactivo me dice que hay la presencia de anticuerpos. Es una reacción antígeno anticuerpos, ¿no? Pero me dice que hay anticuerpos. Pero en el recién nacido, el ELISA positivo o reactivo, yo no puedo diferenciar si ese anticuerpo es del propio recién nacido o es de la madre, porque recuerdan de todo lo anteriormente mencionado, la madre posee la propiedad de dar paso a anticuerpos por medio de la placenta, principalmente la inmunoglobulina tipo G. Por eso que un ELISA en recién nacidos no sirve, doctores. Yo no puedo diferenciar. Recién un ELISA me va a servir en un niño a partir de los 18 meses. A partir de los 18 meses, si yo tengo un ELISA positivo, yo puedo decir con certeza que esos anticuerpos son producidos por el propio recién nacido. Antes no. Por eso nuestra norma técnica es clara. El diagnóstico de infección por VIH en pediatría se hace utilizando el famoso PCR. ¿Qué es el PCR? No es proteínas reactivas, como me respondieron. Es reacción en cadena de polimerasa. En cristiano, ¿qué quiere decir eso? Que me va a anunciar o concluir la presencia del virus. Lo que hace es un desdoblamiento de la carga genómica, una ampliación de su secuencia y me concluyen que existe la presencia del virus. Si el PCR es positivo, me está diciendo que hay virus. Si hay virus en el recién nacido, tiene VIH. Por eso que los anticuerpos me confunden hasta antes de los 18 meses. Entonces, dicho eso, clave a ¿el neonato presenta diagnóstico de infección por VIH? No puedo concluir. Mi única conclusión es que es un neonato que tiene contacto o es hijo de madre con VIH. Nada más. Clave B. ¿Tendría que realizar un segundo ELISA para confirmar el diagnóstico? Lo mismo. Nos están confundiendo como en adultos donde sí me piden un segundo ELISA. C. ¿Tendría que realizar un segundo ELISA y Westerblog para confirmar el diagnóstico? Mientras yo pide ELISA no voy a poder tener el diagnóstico. D. ¿Tendría que realizar un segundo ELISA e IFI para confirmar el diagnóstico? Mientras que yo pide ELISA no voy a poder tener claro el diagnóstico. NA sí esa es la clave la forma de saber si tiene VIH ese recién nacido es que yo tenga que realizar PCR y cuántos PCR me pide la norma me pide dos PCR dos PCR con un intervalo de tres a seis meses si dos PCR son positivos es VIH si dos PCR son negativos obviamente no es un paciente con infección por VIH chiquito de la C y la D esto llévalo a lo que son adultos cuál de esas claves es la forma como se hace el diagnóstico de infección por VIH en adultos en el Perú la C la C ya me voy en el Perú en el Perú no hacemos vuestro blog a mitos se va a caer un mito en el Perú no hacemos vuestro blog en el Perú lo que hacemos nuestra prueba confirmatoria hablando del Perú ustedes le van a preguntar lo que dice la norma técnica del ministerio en forma particular en clínicas inclusive creo que en hospitales de sanidad hacen vuestro blog pero en el ministerio lo que trabajamos es con el INS que es el laboratorio referencial que es el Instituto Nacional de Salud la norma dice dos ELISAS y la prueba confirmatoria pero la prueba confirmatoria en nuestro medio doctores no es vuestro blog es IFI ves es IFI eso es importante te lo van a remarcar cuando desarrolles infección por VIH pero ya lo sabes de adelanto para que le respondas a tu profesor entonces la forma del diagnóstico si son dos ELISAS que nos pide la norma pero la prueba confirmatoria es inmunofluorescencia indirecta 52 para detectar anticuerpos antivirales en el suero de un paciente ¿qué técnica elegiría? a lo anterior me están diciendo que yo quiero una técnica para que me demuestre la presencia de anticuerpos ¿qué elegiría? citometría de flujo ¿qué es la citometría de flujo? es un método de diagnóstico pero que no me va a dosar anticuerpos lo que me va a dosar es la presencia y me va a cuantificar al virus principalmente me lo va a cuantificar y en nuestro medio este es el método que se utiliza para las famosas cargas virales cargas virales recuerden que nuestros pacientes por hepatitis tipo B por infección por VIH aparte de pedirle CD4 siempre se les pide carga viral la carga viral el método que se utiliza es la citometría de flujo entonces eso no me sirve para anticuerpos acá dice PCRTR ¿qué es eso? PCR ya te habíamos mencionado es la reacción en cadena de polimerasa pero en tiempo real o sea es un PCR pero digamos con una variante que me acorta el tiempo del dosaje y de la amplificación genómica perdón esto también me demuestra la presencia viral me mide la presencia del virus y esto lo hemos utilizado mucho para lo que es el diagnóstico de dengue entonces no me mide anticuerpos ¿qué es P24? una leche una que es P24 si me respondieron a otro ciclo sí es una fórmula me dijeron ya maestro de verdad autógrafo P24 como dice el doctor es un componente es un componente viral es importante porque cuando ustedes desarrollen los ELISAs solo como dato hay un ELISA que se denomina de cuarta generación el ELISA de cuarta generación para que no se compliquen lo que nos determina es anticuerpos como todo ELISA más la presencia de este P24 que es un componente del virus entonces es interesantísimo porque me dosa el anticuerpo y también me indica la presencia del virus el P24 como dice el doctor es un componente viral ¿de qué virus? del virus de VIH ELISA ¿qué me dosa ELISA? anticuerpos respuesta D 53 de las siguientes técnicas ¿cuál elegiría para medir el contenido en ADN o ARN de células en crecimiento? esto es lo que es la carga viral había mencionado que lo que yo utilizo para medir carga viral en nuestro medio es respuesta en la vía clásica de activación del complemento interviene C1 C2 C3 C4 y C5 vía clásica se produce finalmente la convertaza de C5 C4B 2A 3B esto es memoria pero este es el concepto teórico válido ¿ya? esto es lo que ha venido ¿no? se produce finalmente la convertaza de C5 55 las proteínas efectoras que se desprenden por la activación del complemento se denominan al final habíamos visto que tanto en la vía alternativa como en la vía clásica y en el caso de la vía por las lectinas o licitinas el componente final era que se desarrollaba la lisis bacteriana a este nivel actúan dos dos componentes importantes tiene que haber la presencia de oxoninas y anafilotoxinas oxoninas y anafilotoxinas que esas son las proteínas efectoras que se desprenden de toda esta cascada activada 56 creo que se los dije en qué tipos celulares se expresa el famoso CD35 cuando habíamos mencionado queríamos que ustedes puedan grabar el CD4 que era para células helper ayudadoras el CD8 para células citotóxicas y les mencioné el CD35 que estaba presente en todas las células sanguíneas salvo en perfecto 57 frente a una bacteria extracelular que carece de manosa en su pared qué herramienta inmunológica es inútil de las vías del complemento está bien tranquilo la activación del complemento por la vía de las lectinas recuerden que requiere este componente que está presente en algunas bacterias si no hay este componente la activación de esta vía o de este tipo de vía resulta inútil respuesta D 59 en la fase de viremia la mejor herramienta inmunológica para frenar la infección es te están preguntando cuando ya se produzco la el virus se está replicando qué es lo que yo tengo en mi organismo y hemos mencionado que es lo más importante para que se produzca la eliminación sea por la activación de la respuesta de memoria o la la acción específica qué componente es el más importante la presencia de anticuerpos penúltima el anticuerpo más relevante en la respuesta inmune frente a grandes parásitos eso lo sabemos ¿no? ¿no? el aumento de inmunoglobulina tipo E me mide dos componentes importantes la presencia de parásitos o reacciones probablemente alérgicas ¿no? respuesta de tipo respuesta C inmunoglobulina E por último indicar qué citoxinas producidas por macrófagos se han involucrado en la presencia de fiebre pregunta clásica en fiebre se van a acordar de dos interleucinas y del famoso factor de necrosis tumoral interleucina tipo 1 factor de necrosis tumoral e interleucina tipo 6 respuesta A fiebre por producción de interleucinas esa es la penúltima doctores y estudien para que no estén en la cuerda floja gracias chef